Con su revoltoso, irreverente y travieso personaje de Kathy Vinter en la exitosa teleserie Adrenalina, que marcó a toda una generación. Ella hoy quiere homenajear a su madre, una mujer con una tremenda historia de superación que, entre otras cosas, debió enfrentar un duro cáncer de colon. Hoy, en Todo por Ti, Francisca Merino y su mamá, Pepina Garrido. ¿Por qué decidiste hacerle este homenaje? Bueno, porque, mira, qué mejor decírselo en vida. El cariño, lo que uno tanto te cuesta expresarle a la mamá. No sé por qué a nosotras nos cuesta tanto expresarnos con la mamá. Y aquí tengo mis tres pequeñitos, la Chloe, la Amanda, el Domi. ¿Cómo era tu relación con tu mamá de chiquita? Mira, era bien pataleta, era yo. ¡Me tiré al suelo lleno! Entonces, mi mamá encontraba que yo tenía un problema. Me llevó al neurólogo, al psicólogo, a todos lados. A ver si tenía alguno. ¿Te parecía esta niñita, esta loca linda? Sí, en la juventud, sí. Tanto así que me pusieron una interna a los ocho años. La primera semana lloré, me dejaron sin salir. La segunda semana lloré, me dejaron sin visita y sin paquete. Entonces, sí, no lloran más. Pero me dediqué tres años a molestar las monjas. Hasta que me echaron. ¿Y muy apegada a tu mamá? Era súper apegada, sí. Era bien apegada. ¿De dormir con ella? Sí, siempre dormir con ella. Mira, se levantaba. Inteligente, bondadosa. Tipo a los dos años y medio, como a los dos años y medio, tres años, me decía, córrete en la cama. Entonces yo me corrí y la dejaba subir. Más. Más. ¿Pero por qué? Vengo con una amiga. Ay, no. Y bueno, mi papá era publicista y yo siempre el fin de semana acompañaba a mi papá a grabar los comerciales. Pero no quería que hicieras nada. Nada, nunca mejor nada. ¿Y por qué? No, se le acercaban, le decían, qué lindo. Uy, esto, esto, hija. Qué linda. Sí, qué linda. Uy, podría. No, no. Como que ahí la conversación. Sí. Ya, pero tú a los 16 años no le hiciste caso y te fuiste y grabaste un comercial. Claro, mi mamá a mí me mandó a hacer un book. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer tú, pancita? Entonces me dijo, yo quiero aparecer en televisión. Ah. Una vez en mi vida, pero en todo Chile. Y ahí. Ah, bueno, por ese comercial mi papá no me habló en seis meses. Por ese de traje baño. Sí. Yo me acuerdo que se hizo tan famosa que tú subías a un ascensor y a una niña y te decías, yo quiero peinarme como la Katy Vinter. Se me olvidaba. Como que he encontrado natural la fama de la pancita. Qué cuadro más lindo. Sí. A ver. Mira, ese me regalaron este de mi papá cuando murió. Ay, qué lindo. Que era una foto que yo subí a Instagram. Pero aún ha habido momentos que también te han marcado. Como todo ser humano también, cuando pierde un ser querido, la partida de tu padre tiene que haber sido muy dura. Es cortita. Mi niñita linda. Muy bueno. O sea, descubrieron un cáncer súper avanzado. Ay, Dios mío. Y yo también había estado bien enojada con él, un poco con situaciones familiares, que nos alejaron un harto rato. Lo alejó, o sea, no solamente de mí, sino de mis hermanos mayores también. ¿Cáncer a qué tenías? Al colo. Al colo. Pero ya terminal, tenía un metástasis, tenía muy avanzado. Pero no puedo creer, también a tu madre le dio cáncer al colo. Yo por eso siempre me hago exámenes, me da miedo. ¡Oh! No sé por qué razón no me asusté. Y tú finalmente. Y que yo sabía que tenía cáncer. ¿Cómo vas a haber sabido? Porque tenía mucho cansancio. Bueno, yo no le di importancia y me vine al garrobo. Y de repente no pude caminar. Querida mamá, me siento tan agradecida de ser tu hija y de haber tenido una madre como tú. Gracias, infinita, por apoyarme en mis sueños y mis derrotas. Gracias, amor. Te amo mucho. Gracias, amor. A ti. Mi pancha querida, qué linda, qué rico verte. ¿Cómo estás tan linda? Que no tenerte en mi casita, sí. Ay, qué desprecio. Sí, te quiero tanto. ¿Qué andas bestia? Y tú, por favor, este vestido tan lindo, este de tu colección. Te majas. Y este sí, tuyo. Mío, todo mío. No, si yo tengo hasta ropa tuya. ¿Verdad? Me encanta. Amorosa. Sí, siempre me ha encantado tu gusto. Siempre. Oye, y hablando de Augusto, qué casa más linda. Linda. Preciosa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo poco. Llevo como un año y medio y... ¿Pero cómo? Y estás súper instalada. No, si yo soy hiperquinética. Yo a la semana tengo todo listo. ¿Verdad? Por Dios. Todo. Te voy a llevar a la mía para que me lo dieras. No, si igual... Oye, ¿por qué venía y tú? No te creáis. Está lustrada. O sea, no estaba así. Arreglé. Me puse a fijar todos los detalles. Ay, qué linda la silla esa. Ahí hago mis vivos de crecimiento personal. Ah, qué bueno. Qué lindo. Sí. Arroba Francisca Merino. Pancha Merino 1. Pancha Merino 1. ¿Y así qué entrevista? Ay, Fonse. Sí, entrevista a distintos coaches, internacionales, nacionales, astrólogos. Todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal. Para ir variando. Fue ser tenerse la vida. Sí, pancha, tenerse. Yo si no te deprimí. Yo me empecé a llenar de problemas y no estoy entretenida. Es muy cierto. ¿Sí o no? Hay que mantenerse ocupado. Siempre, con propósito. Sí, con propósito. Bueno, eso es lo que dicen los coaches. Porque en el fondo, si uno no tiene propósito, vienen los bajones. Y cuando vienen los bajones, vienen más problemas. Pues como que, cachai, una cosa atrás. Y la salud también está ligada. Y también empieza el tema de salud. Sí. Qué cuadro más lindo. Sí. A ver. Mira, ese dinero, Nico Gastón, que es un pintor que pinta con lápiz, que es chileno, llegó con otro amigo mío. Me regalaron este de mi papá cuando murió. Ay, qué lindo. Que era una foto que yo subí a Instagram cuando él falleció, mi papá. No te lo puedo creer y te lo llevaron de regalo. Me lo llevaron de regalo y yo lo mandé. Y después yo le pasé una foto mía de los niños, de esa foto, que me saqué en unas vacaciones. Qué lindo, la alegría de todo. De las primeras vacaciones que me fui solita con ella, lo pasamos chancho. Y aquí tengo mis tres pequeñitos, la Chloe, la Amanda, el Domi. Bueno, tú sabes que Buda para mí, bueno, la Virgen, Buda, Cristo, todo. El desarrollo espiritual, que es muy importante. Y eso. Oye, ¿y tu taller lo tienes aquí o no? Lo tengo abajo. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Ya. ¡Ah, no! Pero, por favor. Bueno, acá hago mis divos y hago como contenido, esos reel de moda que le muestro al público de Majas. Ay, aquí tienes tu ropa, pero es más fiestera tu ropa. Sí, esta es colección de fiestas. Y este es tu espacio donde haces de todo. Veo ahí las máquinas de ejercicio. Este es mi gym, mi clases de yoga online, meditaciones, hago a veces que viene una amiga a meditar conmigo, me enseñan distintas meditaciones. Y bueno, ahí tengo las tomas de los bautizos budistas de mis tres niños. Vamos a ver, a ver. Este es como un lugar para estar con uno mismo. ¿Y lo haces siempre? Bueno, generalmente cuando estoy mal. Cuando estoy bien se me olvida. Ay, no, hay que hacerlo siempre. Sí, hay que hacerlo siempre. Y aquí, qué cosa más exquisita. Ay, no, qué linda la foto. Sí, esa es la Chloe cuando tomó su refugio. Linda. La mandita que ahora tiene 14 y Dominique que tú lo viste ahora que lo salvaste. Que está enorme, no puedo creer. Sí. Ese es Dominique. Que sacó tus ojos. Sí, sacó mis ojos. Oye, pero no tiene la máquina de coser ni ninguna cosa, ¿no? No es taller entonces. No, no es taller, compra afuera, pues amiga. No, tú eres taller, tú diseñar y no. Yo tengo, sí. Yo compro. Hay cosas que he diseñado, pero no, que he copiado, la verdad. No es que... Ah, yo lo adoro. Tú vas de diseño. Sí. A mí no me gusta... O sea, me gusta el diseño, pero me gusta más como la venta, el marketing. Me gusta manejar las redes sociales. Te invito a conversar, pero sentaditas con un rico café. No, que estoy rico ya. Ya, vamos. Ya. Pancha, querida, qué rico estar en tu casa. Qué bueno que aceptaste esta invitación. Y ahora sí, tomémonos este rico café. Obvio. Juan Valdez, el auténtico café premium colombiano. Mira, prueba. Mmm, exquisito. Me encanta. Bueno, comencemos por el principio. Yo te conozco hace muchos años, pero la verdad es que tú irrumpes en la escena nacional con una teleserie que marcó toda una época con adrenalina, donde hacías a esta niña irreverente. Rebelde. Rebelde. ¿Cómo eras tú de niñita, más o menos? Parecía. ¿Bien parecía? No, era parecida. ¿Era parecida? Pero ese personaje, cuando me lo nombraron, me contaron de qué se trataba, era como una protagonista muy buena, tenía que dar el buen ejemplo. Cosa que yo siempre fui admiradora del personaje de la Carola Reyes y de Ángel Malo. Me encantaba esa mezcla como malula y buena, ¿cachai? Porque me encuentro que era como más atractivo. Y más real. Sí, y más real. Quería ver como más realidad y como se lo propuse a Pablo, que era el guionista, y la empecé como a modificar. Y bueno, y también como yo era chica, tenía 23 años, generalmente los actores cuando son jóvenes y están empezando, hacen más a yo mismo. Después ya empiezan a adquirir otras herramientas. Entonces quise como un poco inspirarme en yo con mis dos mejores amigas. Ya. En nuestra época de, no sé, de los 14, 15, que empecé a ir a fiestas, con un poco la etapa que está mi hija ahora, que vive en la casa la amiga o las amigas viven en mi casa, pero no pueden estar solas. Siempre con amigas y con fiestas y con conjuntas. Y súper traviesas. Y claro, yo era bien traviesa. Para escaparse. Y para hacer locura. Sí. Sí, sí. Pero de chiquitita, ¿cómo eras? ¿También? Mira, era media tímida un poco, la primera etapa era un poco tímida, pero sí me gustaba el show, me imaginaba que era actriz, que cantaba, que bailaba, y que muchas fotos, tenía muchos flash. Y bueno, mi papá era publicista y yo siempre el fin de semana acompañaba a mi papá a grabar los comerciales. Oye, él tiene una historia increíble que la vamos a repasar. Entonces, por eso también como que me gustaba el tema de las luces, la pantalla, la cámara. Oye, Pancha, pero eras buena para hacer travesuras, tu madre de haber sufrido mucho. ¿Cómo era tu relación con tu mamá de chiquitita? Mira, era bien pataletera yo. Sí. Era buena, o sea, Tauro, pues igual que tú. Me veía en el regalona también. Sí, regalona y bueno, era como obsesiva mi idea. ¿Y muy apegada a tu mamá siempre? Era súper apegada, sí. Era bien apegada. ¿De dormir con ella? Sí, siempre dormí con ella. Dormí hasta grande con ella, yo diría esto como a los 14 años. Mentira. Bueno, en la época mi mamá viajaba mucho también a la Alejandra, hacía grandes temporadas a Italia. Y ahí yo me quedaba harto con mis hermanas mayores. Es que yo como soy concho, tengo hermanas 16, 16, 12, 18 años más que yo. ¿Y a ti te protegía mucho tu mamá? ¿Cómo era? ¿Era muy cariñosa contigo o era buena para retarte? No, era malcriadora. ¿Ah, sí? Era súper malcriadora, era dócil, era buena. ¿Y por eso entonces le hacías tanta travesura? Sí, por eso no le tenía miedo. Un poco yo soy igual, uno repite a todos los patrones. Yo soy bien parecida a ella, como soy más dócil, me cuesta poner límite. Siempre digo, pucha también, pobrecito. O sea, siempre les busco la excusa un poco. Oye, y bueno, tu papá se casa con tu mamá, es el segundo o tercer matrimonio para él. El segundo matrimonio de los dos. De los dos. Sí. Y eres hija única. Y bueno, te regaloneaba mucho tu mamá y tu papá también. La relación con tu padre de haber sido muy especial. Además, él, una persona... Él era más estricto, él ponía más límite, él era como más reglugo. Me gustaba, bueno, la noche yo siempre me acuerdo que tenía miedo. De repente soñaba cosas y me iba a acostar a la cama de mi mamá. Y le decía, mamá, por favor, dame un espacio y córrete más allá porque también viene la Carolina. Yo tenía una amiga imaginaria y siempre, cuidado, la Carolina, háganle un juego, un espacio acá en el auto. Siempre pedía espacio a mi amiga. No te lo puedo creer. Sí, andaba siempre soñando, era muy soñadora. Y también tienes una anécdota muy buena. Por lo menos nos enteramos nosotros que tu mamá te llevó al psicólogo. A los tres años. Ah, sí. A los tres años, pero apenas hablaba. Entraba al supermercado y hacía escándalos. Bueno, las mías también son... ¿Sí? Sí. Yo era la reina de las pataletas. Me tiró al suelo lleno. Uy, regaló a Ana Martín. No, se me llevó más grande porque me llevó como los seis y tanto. O sea, a mí se me quitaron hasta tarde. Entonces, mi mamá encontraba que yo tenía un problema. Me llevó al neurólogo, al psicólogo, a todos lados. A ver si tenía alguno. ¿Y qué pasó? No tenías nada. No, de malcriada, mamá. ¿Y tú después te reías del doctor? ¿Cómo era que le decías? No, sí. Le dijo... Mi mamá cuenta porque delante mío me dijo que me cerraron la pieza. Hasta que no se me quita. Claro, entonces, llegamos a la casa, primera pataleta, pa. Y ahí parece que se me quitó. Pero tengo recuerdo de los supermercados, siendo show. Sí, pero después tú le hablabas, es que este doctor, mamá, no. Y se lo dijiste al doctor. Sí, que era... Con garabato y todo. Porque el doctor le dijo delante mío, esta niñita, cuando le venga la pataleta, usted la agarra y se va a la pieza. Y no sale de la pieza, ¿cachai? Pero sirvió. Sí, sirvió. Y bueno, yo con los míos hice lo mismo. O sea, a la pieza, a la pieza gritar, a la pieza. Sí, todos los niños son pataleteros. Aparte que mi papá era bien... Hasta grande le venían sus pataletas. Ah, sí. Ah, lo que decía. Tirar las máquinas de escribir cuando no le funcionaban. Eso cuenta la historia. Entonces, claro, las cosas también serían. Así no era solamente mi responsabilidad. Oye, bueno, tu papá te llevaba a grabar comerciales y toda esta vida de publicidad. Pero no quería que hicieras nada. Nada, nunca me dejó nada. ¿Y por qué? No, se le acercaban, le decían, qué lindo. Uy, esto es tu hija. Qué linda. Sí, qué linda. Oye, podría... No, no. Ella sí que no. Porque ahí la conversación. Sí. Ya, pero tú a los 16 años no le hiciste caso y te fuiste y grabaste un comercial. Claro, mi mamá a mí me mandó a hacer un book. Yo le dije que quería hacer un comercial, que quería ser como la Alejandra. Imagínate, uno tiene un referente, una hermana como tan linda y todo. Tu Alejandra que se fue a vivir a Europa, tu hermana mayor, contratada por los grandes modistos a desfilar en Milán, en París, en todas partes. Entonces yo quería elegir, también quería ser como la Ale. Qué ternura. ¿Y te hizo un book? Me mandó a hacer un book con un buen fotógrafo, súper bueno, de la época. Se llama Jorge Zavala. Bueno, mira, veamos unas imágenes porque tú ahí te arrancaste tu papá e hiciste tus cosas a tu manera. Veamos, mira. Parece bastante parejo, está por terminar el primer tiempo, donde el equipo pone la pelota al piso, triangula, se pone todo su favor, no es muy grande, no es muy grande. Malta Morenita. ¿Esa eres tú? Sí. Atención, parácticos. Ahora Malta Morenita está solo... Ay, no sé, le gusta. ¿Verdad? Sí, solo 350 pesos el litro. El penance va a ejecutar. Se para frente a la pelota, va corriendo, le pega. Ya, bueno, ahí. Mayor, la pelota se va a ejecutar. Ah, bueno, por ese comercial mi papá no me habló en seis meses. ¿Por ese traje baño? Sí, porque salía en traje baño. Mentira, no te lo puedo creer. Sí, ese fue mi primer comercial. Ah, pero qué estupenda. Ah, pero qué estupenda. ¿16 años? Sí. 16 años. Fueron a hablar y mi mamá firmó el permiso. Y sin permiso mi papá, mi papá estaba furioso conmigo, no me habló durante mucho tiempo. Pero si salía en regi y salía en traje baño. No, no, le gustaba mezclar como a la familia con los trabajos. Siempre fue así. Mira, bueno, es que él tenía una carrera también muy, muy destacada. Y veamos algunas imágenes para que la gente sepa quién era tu papá. El cerebro detrás de estas grandes... Campañas. Campañas publicitarias. Veamos. Ahí está. ¡Cómprate un auto, perico! Ismé, mi amor, mi amor. ¡Escánchase el perico que viene ahí! ¡Cómprate un auto, perico! Ismé. Icónico ese comercial. Ismé, Ismé. Con Isin Charim. Mi amor. Mírala, mi que es joven. Ismenia, querida. Perico, mi amor. Cómprate un auto, perico. La delfina Guzmán. ¡Qué juventud! Bueno, otra cosa que hacía también mi papá, íbamos a ver muchas obras de teatro. Como él trabajaba con hartos actores, nos invitaron la delfina y sin salín. Me acuerdo que la primera obra que tengo recuerdo, La Pérgola de las Flores. ¡Ay, qué linda! Y fuimos atrás del escenario a ver a todos los actores, porque iba atrás a saludarlo a sus amigos actores. Y no, dije yo, quería ser actriz también. Modelo, actriz. Bueno, y cuando decís que querés estudiar actuación, ¿tu papá te apoyó o no? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, yo no, Miguel, nunca me fue muy bien en el colegio, Cecilia. ¿No? Listo, estamos en tu cocina, fantástico. ¿Y le vamos a hacer qué? ¿Le vamos a hacer risotto? ¿Qué cosa más rica? Mi hermana, la Ale, me enseñó a hacer risotto. Ah, el vero italiano. El vero. ¿Te acuerdas, mamita, cuando me torturaban comiendo frente a un espejo? ¿Cómo? No. ¿Por qué comía muy mal? ¿Te acuerdas cuando me mandaba en la cocina? Aprendiste a comer. Ah, sí. Se comió medio plato de risotto en la boca. Por lo tanto, hoy día de este, porta en la boca. Entonces le dije, mírate el espejo. ¿Son más las cosas que nos unen o las que nos separan? En el 3 hicimos un estudio y fuimos a visitar las casas de miles de personas. Buscamos en sus veladores, en sus clóset, refrigeradores, celulares y carteras para conocer sus gustos, secretos y costumbres. La idea, encontrar esas cosas que, a pesar de nuestras diferencias, nos unen como chilenos y chilenas. Unidos por nuestras diferencias. Unidos por nuestras costumbres. Unidos por el 13. Si quieres saber más, entra en unidosporeltrece.cl Navega por el mundo digital de 3CC. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. Este verano te esperamos de lunes a viernes. A las 8 de la mañana para recorrer Chile y sus hermosas playas. Y te entregaremos toda la información para que puedas ahorrar y disfrutar de estas vacaciones. Porque tu día, juntos, comienza mejor. Tu día, juntos, comienza mejor. Lunes a viernes, a las 8 a.m. por el 13. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo e impredecible. Somos Tele 13. Infórmate junto a nosotros. De lunes a viernes, después de ¿Qué dice Chile? Sábado y domingo, después de Cultura. Más que noticias, somos Tele 13. El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este imprituoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13. ¿Cómo están, amigos y amigas? Soy Berne Núñez y tengo notición. Sí, para ti, fanático, fanática. Vuelve la nueva temporada de Bendito Lunes en el 13. ¿Qué sucede? ¡Aplausos! Repeticiones, son repeticiones. No hay nueva temporada. No hay contrato. Me pagan. Invitados de lujo, juegos y el mejor humor con Berne Núñez. Este verano, los sábados y domingos a las 23 horas. Solo por 13C. Oye, ¿y si volvemos a ser Bendito Lunes? Esta noche, en Reportajes Tele 13. Abandonó dos carreras universitarias para abrazar la causa mapuche de grupos radicales. Soy un preso político y asumo mi prisión con dignidad. En medio de un atentado incendiario, golpeó y robó pertenencias personales a un trabajador. Me robó mi chaqueta, me robó mi cortapluma, mi teléfono, mi reloj. Esta es la historia de Emilio Berkoff, el supuesto weychafe condenado por narco. Emilio Berkoff, de weychafe a narco. Reportajes Tele 13. Esta noche, 21 horas, más que noticias. Somos Tele 13. Este lunes, en Juego Textual. Y ese minuto fue como que hizo clic y yo dije, no. De hecho, bueno, mi mamá, no hay nada más importante que el amor de la familia y la cercanía. Talentoso bailarín llega a aprender. Y la vuelta. Juego Textual. Este lunes, después de Tele 13, por el 13. En enero, el calor nos activa y nos invita a disfrutar nuevas experiencias con los estrenos de 13C. Emocionate con esta impactante serie documental y sus historias de expediciones a lo más profundo de los Andes en Andes Indómito. Junto a la veterinaria Genoveva Godoy, aprendamos más acerca de cómo relacionarnos y cuidar a nuestros amigos peludos en Suma Animal. Y acompaña a Carolina de Moraz y Alberto Álvarez en un recorrido por el mundo para conocer los avances en energías renovables y electromovilidad en Ruta Verde. En enero, descansa, disfruta y pásalo bien. Con 13C, cultura con otros ojos. El padre fingió su propia muerte y todos se volvieron en su contra. No estarás pensando en ir a vivir con nosotras, ¿o sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Y cuando todo parecía perdido. Una inesperada ayuda vino a cambiar las cosas. Frescos o bollos rellenos por solo 2.000 wonks la pieza. Voy a heredar todos mis bienes. A Eun-sung. Esa chica será la heredera de mi compañía. Ahora sabrán de lo que ella es capaz. Sorpresas del destino. Gran estreno. Jueves 2 de febrero. Después de Gildiz. Por el 13. Porque ustedes lo pidieran, vuelve a Mamá Saquilla con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos chaquilla. Y para terminar te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Saquilla. Nos vemos pronto por el 13C y también por Señal Abierta. Bueno, otra cosa que hacía también mi papá, íbamos a ver muchas obras de teatro. Como él trabajaba con hartos actores, nos invitaron la delfina, la delfina, la delfina. Me acuerdo que la primera obra que tengo recuerdo, la Pérgola de las Flores. ¡Ay, qué linda! Y fuimos atrás del escenario a ver a todos los actores porque él iba atrás a salvarlo a sus amigos actores. Y no, dije yo, quería ser actriz también. Modelo, actriz. Bueno, y cuando decides que quieres estudiar la actuación, ¿tu papá te apoyó o no? Sí, ahí sí. Bueno, yo nunca me fui muy bien en el colegio, Cecilia. ¿No? Fui en varios colegios, entonces ya con que quisiera estudiar algo, tuvimos una motivación. Yo creo que estaban súper felices. Pero es que además tú eras muy desordenada, pues, y estabas todo el día pensando en las travesuras. Eso es lo que pasaba en los colegios. Y bueno, mira, yo estaba entre... La historia de la manguera y esa cosa. Ah, sí, pues. La travesura del colegio. Ese era un colegio que íbamos todos con Robeca y ella era de los últimos. Ah, ya, como el quinto, el décimo al que te llevaban. Y me acuerdo que estaban... Todos mis compañeros, un día como diciembre, como esta época, hace un calor. Yo fui al baño, volví, estaba el conserje regando. Y yo le pido la manguera para tomar agua. Y justo vi que mi profesor, el profesor del jefe, salió. Ya. Y dejó la sala sola. Y yo como que tomando agua, me imaginé si yo entro y los mojo a todos. Me encantaba como ese tipo como de bromas, ¿me entiendes? Entonces entro y... Con la manguera. Te echaron del último colegio. No, no, no. Mira, de ese colegio no echaban a nadie. Porque después de eso ya no había nada. ¿Y qué otra locura? Bueno, eso tiene que haber sido... No, mira, sí, no era tan mala. Era vacía la cimarra y era como rebelde, de repente un poquito contestadora, distraída. Me gustaba hacer bromas, que todo el mundo se riera, hacer como un centro de mesa, pues. Claro, estabas... Niñita hincha pelota. Siempre pensando en qué otra cosa. ¿Cómo te iba a ir bien? Ya, entonces decides finalmente estudiar actuación. Tu papá te apoyó, tu mamá también. Y entras al mundo de las teleseries. Veamos a nuestra Panchita aquí en la tele. Fuentro bien simpática a la Angélica, pero su papá la tiene demasiado suelta. ¿No te parece, Enrique? Sí, sí, muy suelta, muy suelta. No, ¿qué ves? La Angélica es independiente, que es otra cosa. No, no, hágale caso a su mamá. Qué linda, Pancho. Ella siempre tiene la razón, ¿ya? ¿Hasta cuándo va a andar pegado a mí como Lapa? Yo nunca ando pegado a usted, lo que pasa es que yo venía saliendo... Ya, ya, cállate, cállate, cállate. Y para que sepáis, yo a Mateo lo tengo comiendo de aquí, huachito de aquí. Ah, bueno, y si lo tiene comiendo de aquí, entonces ¿por qué? ¿No están pololeando los dos? ¡Ay! José Francisco. Mi amor, al fin te encontré. Seis de marzo, y aquí estoy, tal como te lo prometí. Y ya, mi amor, anda a buscar tus cosas. Nos vamos a Santiago, yo manejo. No, 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 Florencia, hubo cambio de planes. Yo me quedo a vivir aquí en el hospital. Que si no hombre y una mujer se... Ah, ya está, se va a leer, sí. A las dos en punto, el primer día, un nuevo milenio. Con J... Esa pareja se va a ver, sí. Con Jorcito. Bueno, Zabaleta fue también, estuvo en uno de mis tantos colegios. Ah, ¿sí? Zabaleta tampoco, era tan... Te conocías de antes con él entonces. Sí, pero él está en un par de cursos más grandes. Ya, pero lo conocías, lo ubicabas. Sí, no todo el colegio andaba detrás del cielo. Ah, ¿sí? Sí. Siempre fue amoroso. Siempre fue famoso. Ay, por Dios. Sí. Bueno, pero ahí sales enamoradísima de todos tus pretendientes y qué sé yo, pero en la vida real también te enamoras, te casas, 2001, formas una familia. ¿Cómo fue ese periodo para ti? ¿Cómo lo viviste? Lindo, súper lindo. Rico, la familia. Sobre todo que yo como... Mis papás siempre se separaron cuando yo era súper chica, como que tenía muchas ganas de tener familia. ¿Sufriste harto con la separación de tu papá? Miré, independiente, o sea, cuando yo vi en Madrid, que me fui dos años, acuérdate, me fui dos años a estudiar afuera, tenía ganas de volver y tener familia. Más que como que me imaginaba así viviendo sola en Europa, haciendo películas, como que a mí el tema de la familia era como una gran meta. Sufrí, sufrí harto, pero como todo ya sabes que lo superé. O sea, ya llegué a un momento que en el fondo topa y fondo y ya no podés seguirte lamentando el pasado. Uno debe ser feliz, ¿cachai? Sí, uno debe trabajar en ser feliz. Exacto. Pero hubo momentos maravillosos, me imagino, cuando te embarazaste, cuando estabas esperando a tus hijos. A mi primer hijo, a Dominique, a mi amandita, que siempre supe que iba a ser niñita. Sí, siempre. Lo que quería era tener una niñita, sí. Oh. Sí. Y bueno, a la Chloe, que fue como mi concho. Y tú trabajabas en esa época, tengo entendido, en un programa, bueno... Con la Chloe. Con la Chloe. Sí, de farándula. Sí, de farándula. Y ahí como que te vino como también una sensación de decir, Dios mío, si no es cierto. Sí, el ambiente, sí. Mira, lo pasé súper mal ahí trabajando. Mira, fue el único embarazo que yo trabajé en la tele embarazada. Yo con los dos mayores siempre como que me retiré a mi casa. No estaba en televisión. ¿Y era feliz haciendo ese programa? Mira, era feliz en una época con un equipo, con Felipe Avello, con Ítalo, como con la Cristian Nanava, con cierto equipo. Sí. Después el equipo cambió, llegó otra gente que era como más malula y ahí sufrí. Bueno, yo siempre decía, no, yo no llego con pauta, yo no llevo noticias porque yo soy entretención, mi rol era entretención. Y cuando se ponía a hablar de gente, aunque no fuera mi amiga, oye, yo sé, supe esto. Me empezaba como a bajar a angustia. Y muchas veces pasó que yo tuve que llamar a amigas, decirles, es que ten cuidado porque va a pasar esto, llama arriba, no sé, pues haz algo porque en el fondo no me lo podía quedar callada porque hay gente que quiero mucho, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya en ese ambiente empecé como a pasarlo mal y se me empezó a criticar que yo no llegaba con aportes, con pauta, con noticias del resto. Y yo dije, yo nunca más vuelvo a estar en un panel de parámetro. O sea, hice una promesa conmigo misma. Y además que casualmente todo ese dinero que yo gané durante todos esos años me lo robaron. ¿Y qué pasa cuando lo pierdes todo, Pancha? Fue triste, fue triste porque en el fondo fue de la mano de uno de los padrinos de mis hijos, yo era amiga de toda su familia, de los niños. Porque, bueno, él tenía una empresa que hace listback de auto y yo pensé que estaba firmando el cambio de mi auto. Y era que yo le estaba reconociendo a él deudas, que yo nunca tuve con él. Y además era el padrino de mi hijo y partió mi hijo, y ya, Pancha, ¿sabes qué? Tu marido me debe, que además él era amigo de mi ex marido de los cinco años, del colegio, ¿cachai? De Playgroup. No, si Claudio me debe, o sea, tu marido me debe 30 millones. Ya, ok, te pago los 30 millones. No, es que en realidad son 70. 70, ok, ya. Después 120, ¿qué? Ahí, guau, lo mandé a la cresta, le dije, ¿qué te creíste? Me estoy comiendo, y cuando mandé a mi abogado le dijeron 240. O sea, ¿cómo partir de 30? O sea, y más encima con, no, o sea, la verdad que un nivel de, mira, ¿sabes qué? La gente igual, mira, siento que en cierto nivel también tuve que salir mucha, tuve que desligarme de mucha gente. Todos los días tiro amor y perdón, porque lo único que quiero es perdonar y no sentir odio, ¿cachai? Cada día ha sido, o sea, han pasado seis años, y yo ya no siento esa carga terrible que sentía, ¿cachai? No solamente la verdad es que me habían robado, sino que el engaño, el engaño y la poca lealtad de gente tan cercana que he convivido tanto tiempo y que yo conozco de los 16 años, que haga ese tipo de cosas, ¿cachai? Es que mira, quienes verdaderamente te logran herir son personas que están muy cerca. Sí, y después justo falleció mi papá. Entonces también sentí como, me sentí tan poco protegida, ¿cachai? Sentí como que, claro, me acordaba cuando mis hermanas mayores se separaron, mi papá llegaba, no te preocupes, yo voy a tomar el mejor abogado, cuál será el mejor, llamar a los amigos. Yo no tenía eso, yo no tenía un papá activo, me acuerdo cuando lo fui a ver, recién me había pasado, él me notó triste, él ya estaba muy pijito y estaba muy de calle, y me preguntó qué me pasaba y yo le dije nada, nada, porque no le podía venir con problemas, ¿cachai? Entonces me sentí muy desvalida y yo también sentí que, como que ellos me habían hecho esto como, porque me veían fácil, ¿cachai? No tenía resguardo, ¿me entiendes? Entonces, fue, me sentí como muy desvalida, tampoco él podía llegar a donde mi mamá, si bien ella me apoyó, me contuvo mucho, también me ayudó económicamente una época, que estuve súper mal, porque tuve, imagínate, mi historial bancario destruido. Mira, sabes que ya logré salir adelante y estoy súper feliz. Uy, qué duro, qué duro. Fue duro, pero, sabes que, pasé tanto miedo, Cecilia, y tuve tanto odio en mi corazón, que nunca más quiero volver a odiar a Ana en mi vida. No sabía lo que era el odio, antes, hasta eso no sabía. ¿Y lo lograste sacar? Sí, sí. Sí, la verdad que, es que es muy importante. La verdad que, mira, me encuentro siempre con este tipo, y no, a veces el triunfal de payas, pesadísima, para dejarlo en vergüenza, porque nadie lo note. Pues es que pasa, pero no como con esa carga emocional. Pero también estoy súper agradecida a la vida, porque creo que también a mis hijos, cierto sufrimiento, y lo que yo pasé cuando chica, o la separación de mis papás, preocupaciones, ciertas preocupaciones ínfimas de mi mamá, siento que también lograron darme la fuerza a poder enfrentar todo esto sola, ¿cachai? Sí. Gracias a Dios que fueron cosas materiales, ¿no? Exacto. Y sabés que eso pensáis, Cecilia. Imagínate. Sí. ¿Cachai? Sí, sí. No, no hay valores. O sea, da lo mismo y yo vuelvo a trabajar, uno se reinventa, salgo de la zona de confort. Sí. Uno tiene que pararse muchas veces en la vida, porque los que llegan arriba no son los que no se cayeron nunca. Exacto. Son los que se pararon siempre y ahora estás, mira, de vuelta, haciendo lo que te gusta, entretenida, contenta, y gracias a Dios tus hijos están sanos, tú felices, encontraste el amor. Pero han habido momentos que también te han marcado, como todo ser humano también, cuando pierde un ser querido, la partida de tu padre tiene que haber sido muy dura. Suertita. Mi niñita linda. Pero bueno. Pues tiriste por el momento, por lo que te conté, porque en el fondo decía, porque quiero a mi papá vivo, quiero a lo que era fuerte, quiero que me proteja. Pero bueno, fue así nomás. Recordemos a tu papá. Yo siempre le estimulé esa vocación que yo tenía, y después le estimulé la vocación por el teatro. A mí me habría gustado que hubiera sido médico. Algo un poco más seguro para la de Jez que la actriz, ¿no? Ella posaba, ella se ponía en el mismo... Pese a que yo creo que ella, en una edad en que ella ni siquiera sabía que existía esta profesión de modelo. Me gusta que ella tenga una preocupación de un perfeccionamiento interior. Me gusta que tenga conciencia que la belleza física pasa rápido en la vida. Uno cierra los ojos y pasó, pero lo otro queda. Y le sirve como pasaporte para entrar al cielo. Linda, la sonrisa de mi papá. Y tu papá se enfermó y estuvo mucho tiempo enfermo. No, estuvo bien poco. O sea, descubrieron un cáncer súper avanzado. Ay, Dios mío. Y yo también había estado bien enojada con él, un poco con situaciones familiares, que nos alejaron un harto rato. Lo alejó, o sea, no solamente de mí, sino de mis hermanos mayores también. Pero él se enferma, bueno, nunca se supo en qué momento, solo se sabe cuando ya no hay mucho más que hacer. Ya estaba súper avanzado y, bueno, imagínate, tenía casi 90 años. Y operarlo no iba a salir de la operación, ya mal, tenía una falla en el corazón. Pero mira, ¿sabés qué? Yo eso me ayudó un poco. Tratamos de hacerlo feliz. También sentí como que lo vi en su fragilidad, ¿cachá? Porque él había sido así y nos pudimos como perdonar mutuamente. Y no solamente a mí, sino que a mi hermano. Como que se unió mucho más la familia. ¿Hubo tiempo entonces para perdonarse, para decirse lo que se sentía? Hubo tiempo, no, sí, para todos, para despedirnos. Para estar con él en la noche. A mí me permitían entrar a la UCI, así que estaba con él, me acostaba con él, la abrazaba, ¿no? Estuve súper presente. Pero bueno. Igual, mira, se fue al lado de todo su hijo y eso que estábamos todos peleados. O sea, fue el momento que mi papá pudo ver a toda su familia. Y yo me encargué que fuera quien él quería despedirse. Él quiso despedirse mucho de su primera mujer. De la tía Raquel, de la mamá de mi hermano. Así que también lo llevé, la llevamos y pudo despedirse, le pidió disculpas. No, mira, se fue bien en paz. Se fue tranquilo. ¿Cáncer a qué tenía? Alcohol. ¿Alcohol? Pero ya terminal, tenía un metástasis, tenía muy avanzado. Pero no puedo creer, también a tu madre le dio cáncer. También, sí. Yo por eso siempre me hago exámenes, mamí. Sea las dos. Pero ¿y cuando le diagnostican a tu mamá, por favor? ¿Cómo fue eso? No, es que el de mi mamá no estaba avanzado. De hecho, ella no recibió una quimio fuerte. Nunca se le cayó el pelo. Nada, fue un tratamiento muy... Llegó a tiempo, entonces. Llegó súper a tiempo. Ay, pero igual recibir ese diagnóstico no deja ver si fue nada de fácil. No, no, no fue nada de fácil. Pero si es que yo con mi mamá siempre sentí que se iba mejorando. Sentía que no, que iba a estar bien y tal cual. Y bueno, te contaba, o sea, mi mamá después de su cáncer siempre se cuida mucho. Toma unas botellas de unos jugos de limón con no sé qué, me dice Panchita. Si tú tomas esto, además de mantenerte siempre bien, te vas a evitar el cáncer. Oye, Pancha, veamos mejor una foto. Porque el cáncer, por Dios, qué enfermedad más tremenda. Por eso estoy trabajando tanto en la Fundación Care. Cuéntame de lo de la Fundación... Ah, Care. Sí, Fundación Care, que nace luego de la experiencia que viví con Máximo. Es una fundación oncológica que lo único que pretende es cambiar sustancialmente la forma en que nos enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer. Para eso tenemos que llegar a tiempo y tenemos que entregarles a todos la capacidad de tener un pronto diagnóstico y el mejor tratamiento. Eso es lo más importante. Queremos traer además la mejor tecnología a Chile. Así es que estamos en una tarea muy grande, pero bella. Nos falta mucho, bella. Nos falta mucho, pero estamos trabajando para resolverlo. Vamos a ver. ¡Qué linda! Ay, mira, y aquí estás con tu papá. Mi papá y uno de mis hermanos chicos de su tercer matrimonio. Mira. Sí, yo en el colegio. En uno de los tantos. En el primero. Vamos a ver aquí. La Michelle, mi hermana. ¡Ay, qué linda foto! Una de las hijas de mi mamá. Sí. Sí. Porque tu mamá tuvo a dos hijas con su primer marido. Sí, a la Ale, que tú conoces, y a la Michelle. Y a la Michelle. Y después a ti. Y a mí. A ver. Yo entrando a la iglesia con mi papá. ¡Ay! Oye, y ahora estás pololeando. ¿Te vas a casar? ¿O no? Sí, mira, estamos pololeando en un tiempo más. No, es que no hemos decidido todavía porque también estoy en un momento de criando, estando con mis hijos, ¿cachai? También quiero esperar que estés más grande. Buena idea. ¿Sí o no? Sí. Disfrutarlo. Sí, sí. Yo también encuentro. Sí. A ver. Esta es la foto que te hicieron en el cuadro. ¡Qué linda foto! Linda la foto. ¡Preciosa! Esa fue mi primera vacación con ellos solas, en Playa del Carmen. Después de la separación. Sí. Pero se ven muy felices. Sí, feliz. Pero no tiene que haber sido tan fácil, ¿no? No. La separación. Pero eso los va a ayudar a crecer. Sí. Y esta foto me la saqué hace súper poco con mi mamá. ¡Qué linda foto! Déjame verla. La última. La última. Tu madre, una gran madre, una mujer que tuvo que también enfrentarse al cáncer. A la separación. A la separación. Entonces siento que el ejemplo de mi mamá en cierta medida, aunque yo la critiqué mucho, me ha servido. O sea, también se dan. O sea, mira, yo la criticaba tanto porque me dejaba sola y se iba a Italia con mi hermana. Y no me llevaba porque tenía colegio yo. Y ahora yo también poliolego con un italiano y me voy un mes y medio. ¿Y los dejas a los pollos? Dejo a los pollos con su papá. Ah, ya. Y tú con tu mamá, una relación maravillosa de dormir juntas, todo. ¿Le escribiste alguna vez una carta o no? No. Y le escribiste ahora la carta. ¿Te costó? Me costó. Mira. Y cuéntame, antes de que me la entregues, ¿por qué decidiste hacerle este homenaje? Bueno, porque mira, qué mejor decírselo en vida. Uno con las mamás tan duras, de repente las hijas mujeres somos tan duras, con las mamás. Y bueno, qué rico darle el valor, el homenaje en vida, el cariño, lo que uno tanto te cuesta expresar a la mamá. No sé por qué a nosotros nos cuesta tanto expresarnos con la mamá. Entonces esa carta debe tener mucho valor. Sí, mucho valor te la doy. Ya, la vamos a poner en el sobre. Después se la leemos. Tú se la vas a leer. Yo se la leo. Tú se la vas a leer. ¿Y ya sabes lo que le quieres cocinar? Sí. Ya. Entonces, ¿nos vamos a la cocina? Vamos a la cocina. Qué entretenido. Me muero de ganas de leer la carta. Vamos a la cocina. Vamos. Listo, estamos en tu cocina, fantástico. Y le vamos a hacer, ¿qué? Le vamos a hacer risotto. ¿Qué cosa más rica? Mi hermana, la Ale, me enseñó a hacer risotto. Ah, el vero italiano. El vero. Y también la mamá Andrea, a quien quiero mucho, a la Evie. Entonces, ya, necesitamos mantequilla. Mantequilla primero que nada. Ay, vamos a hacerlo con alcachofa. Sí, lo vamos a hacer con alcachofa. Qué rico. El arroz, el arroz fío, sí. El típico del risotto. Sí. Parmesano. Parmesano. ¿Qué más? Sal, aceite, vino blanco, ¿no? No, caldo. Caldo. Yo lo hago con caldo. De verdura. De verdura y a veces también hago un caldo, le echo como un oso buco. Ese es solamente de verdura. Ya. Ay, qué rico. Bueno, mientras se derrite la mantequilla con el... Ay, qué rico. ¿Qué le vamos a hacer de postre? Ay, no tengo postre. ¿No tienes? No lo pensé. Pero, por Dios, ¿y qué le gusta mamá? Es que nunca como postre, por Dios. Pero a tu mamá, ¿qué le gusta comer de postre? Dime algo. Yo, mientras tanto, voy llamando por teléfono y hago pedido. Por echando. Ay, ¿qué podemos pedir? Una panacota. Una panacota rico. Sí. Una panacota. De berry. A ver. ¿Listo? No, si esto se me va... Y le voy echando el caldito de a poco. Ya, ¿listo? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo? Así de fácil. Además, que lo que pasa es que yo tengo la cuenta fan. No te pongas. Es que es lejos lo mejor. Mira, esto es lo mismo que una cuenta vista. Entonces, uno gasta lo que tiene. Y lo bueno es que la puedes poner en todos los delivery, en todas las aplicaciones. Además, puedes pagar y transferir en 12 monedas en 200 países. No. Es realmente... ¿Y esa cuenta dónde es? Del Banco de Chile. ¡Ah, tú lejos! ¡Lejos! Lo mejor para que la saques. Cuesta tan poquito sacarla en internet fácil, súper buena. Así que con esto ya lo pagué y lo ordené. Mira. Oh. ¿Y lo pagaste y lo ordenaste para la casa? Si lo van a traer en dos minutos, va a llegar. Ay, Ceci, qué vergüenza. Tú invitándome el postre. ¡Ojo, pues! En enero, el calor nos activa y nos invita a disfrutar nuevas experiencias con los estrenos de 3CC. ¡Emociónate con esta impactante serie documental y sus historias de expediciones a lo más profundo de los Andes en Andes Indómito! Junto a la veterinaria Genoveva Godoy, aprendamos más acerca de cómo relacionarnos y cuidar a nuestros amigos peludos en Suma Animal. Y acompaña a Carolina de Moraz y Alberto Álvarez en un recorrido por el mundo para conocer los avances en energías renovables y electromovilidad en Ruta Verde. En enero, descansa, disfruta y pásalo bien con 3CC, cultura con otros ojos. Mientras revuelve, mientras revuelve, veamos unas imágenes, mira, a ver qué es, para que te acuerdes de cosas simpáticas. Mira. ¿Tú trabajarías en una teleserie? ¿Te acuerdas? Ay, sí, Gonzalo, que me invitaba a su programa. Estaba una teleserie de toca de pareja, así que y tuvieras que hacer una escena de celos, que tú le reclamas a él, lo viste por la pantalla en otro país, que le hacía ojitos a ver que estaba en el público. ¿Cómo lo harías? A ver. Le colocó los ojitos chicos. Le hicimos actuar con el chibuli. Y mira el chino río loco coroco. Qué vergüenza, y yo también tenía una vergüenza. Pero míralo a él. Cortado, entero. Y tú estabas con vergüenza. El de celos arruinado. ¡Catro! ¡Ay! Yo no soy celosa, no puedo hacerle. Yo no soy celosa, no, yo no soy celosa, entonces yo... De amor. ¿Tú sabes qué? Que yo te quiero y... Y que yo quiero estar conmigo. Y tú no puedes ni mirar la canción. No me da una vergüenza. Pero mira el chino. Yo nunca lo había visto así de cocoroco. Podría ser. Podría ser. Quince iguales. Que vergüenza era tan vergonzosa. Te juro que cuando iba a ver el lunes me da una vergüenza hablar. ¡Ay no! No da vergüenza. Bueno y con chino, el chino estaba muy poco rojo, es que yo me sorprendí mucho. Sí, estaba muy poco rojo y yo también tenía vergüenza. Bueno, pero ¿pasó algo después? No, nada. ¿Nunca? Ah, ya, bueno. Yo estaba pololeando en esa época. Oye, ¿estabas pololeando? Estaba pololeando. Ah, ya. Bueno, pero hubo una época que no estabas pololeando y que hiciste una cuestión muy divertida. Ay, no, cuando estabas en el matinal hicieron una campaña. ¡Ay, no! Veamos, 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 veamos. La semana pasada en Bienvenido, nuestra pancha Merino nos hizo una gran confesión. Mira. Después de esto, varios pretendientes quisieron sorprenderla. No, 10 de los dedetos que me llevaron. Pero... Más de 100 postulantes en tan solo un... Verga, madre. No, yo les decía, esto de verdad vinieron pancha, lo arrendamos. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. No. ¡Case ola, señoras y señores! Se declara una mancha en Pederlín. Ay, pero esa de nada abajo. No pagaban a todos, gays. Ya eran extra, lo iban por mí. Son como flores. Oye, oye, estupendo. Ay, verdad, no. Y me conquistó, fue mi primer amor. ¿En Kinder tú te enamoraste de él? ¿Primer amor? En la cama, en el final, en Kinder. Y fue mi primer amor. Vergüenza. ¿Podríamos hacerlo a las 12 de la mañana? Sí, no. Para eso, mi niño, que hay que esperar mucho, raro. Nicolás Flores se la viene a jugar por Pancha Merino. Pero mi... No, no, qué atro. ¿Es igual a Felipe? ¿Parecido? Tiene 45 años, no tiene hijos. No, imagínate, juntada. Pero con Francisco estaría dispuesto a tener. Bienvenido, Enrique Pacheco. ¡Enrique Pacheco, el candidato número uno! ¡Saltamos de malo! Pero, ¿y a quién se lo jugó? Mira, y está tan linda. ¡Es igual a Felipe! ¡Y aparte a Felipe! Ay, no, pero, pero... ¡Ah, es verdad! Igual a Felipe. Sí, es verdad. ¡Increíble! Porque además, yo sé que eres actriz, yo soy actor. Yo no quería otro artista, acusaron bien en el canto. ¡Quierta aquí, por favor! ¡No quiero más artistas de mi vida! Toda razón, no. No, más artistas no. Por Dios, oye, ese risotto tiene una cara maravillosa. ¿Está rico? ¡Ay, qué rico se ve! Pero ya, tenemos que llamar a tu mamá porque está casi listo eso. ¡Ay, obvio! Ya, pues, entonces... Llámala. Llámemola. Ah, pero no tenía el teléfono. No, pues no lo tengo, márcamelo. Chloe, amor, tráeme el teléfono. ¿No te sabía el teléfono de tu mamá? ¡Ay, pero qué linda maquillada! ¡Pero es esta princesa! ¡Hola, mi niña! ¡Hermosa! Deme un beso, deme un beso. Saludala a Cecilia. ¡Qué linda! Ya, ¿viste el risotto rico que estamos haciendo? O sea, a la Chloe le gusta. No tengo señal. Ah, por Dios. Yo tengo... ¿Qué hacemos? Márcame aquí, a ver. Toma. Ya. Fantástico. ¿La llamo? Yo, yo, venga. Siga revolver. Es que yo tengo WOM. Nunca me falla, nunca me jabotá. Es lejos la mejor señal. Tiene, a más, sin coger, a más grande de todo el país. WOM. Oye, tu mamá me va a contestar. ¡Aló, aló! ¡Ah, Pepina! Sí. Con la Cecilia. Goloco. La Nona. ¿Cómo estás, Pepina? Oye, ¿estás lista? Porque yo creo que ya para que te vengas. Ya, genial. Te esperamos. Un besito grande. ¿Viene la Nona? Tengo tantas ganas de verla. Ya, vamos a poner la mesa. ¿Dónde estarán los individuales y las cosas? Ya, acá. Ya. Mi querida Pepina, qué alegría volver a verte. Te esperabas algo así de tu niña. Y que no sabía que era un homenaje para mí. Ay, bueno, sí, es un programa que gira en torno a ti. A ella, tratando de homenajearte y agradecerte. Yo creí que en lo famosa. También. Pero, Panchita, ya estamos listos. Venga nomás. Mamita. Aquí viene tu... Que tengo una sorpresa. Panchita. ¿Te gustó? Encantado. Si hay algo que me gusta, es el risotto. ¿Viste? Ay, bendito. Qué lindo te quedó, Pancho. Te quedó rico, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar si te lo esperaba, porque tendría que decir... Nada, no me había dicho nada la Francisca. Es que uno de los platos predilectos para mí es el risotto. ¿Sí? ¿Algún recuerdo asociado a este plato? Sí, de todas maneras. A ver, ¿qué cosa? Gracias, Pancho. Cuando nació mi primer nieto, yo viajé a Italia. ¿Ya? Y mi hija con su pareja tenían un mozo... Un mozo italiano, cocinero italiano. Y me contó, me enseñó a hacer el risotto. Y de ahí, nunca más en la vida he dejado de comer. Ay, probémoslo. Probémoslo. Yo lo único que quiero es probarlo. Vamos a ver cómo te quedó, Panchita. Es con alcachofa. Huele exquisito, Pancho. Bueno, es que también mi hermana, la Alejandra, me enseñó... ¿Esquisito? Mi suegra. O sea, la mamá de Andrea también me enseñó a hacer el risotto. Está exquisito, Pancho. Pero yo quiero saber cómo eras tú, Pepina de chica. ¿Te parecías a esta niñita, a esta loca linda? Sí, en la juventud, sí. ¿Verdad? ¿Eras así de traviesa? Tanto así que me pusieron una intenda a los ocho años. Ay, te llevaron e internaron en un colegio. Y de monjas. Y de monjas. Eso sí tú no lo habrías soportado. Jamás. Te habrías arrancado por no sé por dónde. ¿Tú sabes que antiguamente era como una buena educación internar a los hijos en un colegio? No, no solamente eso. Era porque por fiar, salía a caballo, no. Ay, es que es verdad que tú vivías en la Quinta Normal, pero en el parque de la Quinta Normal. Sí, pero en esa época la Quinta Normal era frente a mi casa, dos grandes viñas. Entonces tenía caballos, perros, qué sé yo, que el Tegüe, tenía una serie de cosas. Qué lindo. Entonces yo a los ocho o nueve años salía sola en caballo y mi mamá se desesperaba. Le da miedo que le pasara algo. Pero obvio. Pero ¿alguna travesura de niña así de las locuras que me contó esta niñita que hacía cuando era chica? Sí, era muy trivial. ¿Sí? Mira, yo fui muy ofendida con mi madre con mi curso interna. Ya. Pero ahora te voy a decir una cosa que estoy súper agradecida. ¿Por qué? En algún lugar aprendí a controlarme. Aprendí a ser educada. ¿Y te ha servido todo esto? Aprendí a dominar mis emociones sin escándalo. Sí. Y era porque las monjas cada vez que hacían algo diferente me castigaban sin salida. Entonces lo más fácil era hacer escaso. Aprendiste límite. Claro. ¿Te acuerdas mamita cuando me torturaban comiendo frente a un espejo? ¿Cómo? No. ¿Por qué comía muy mal? ¿Te acuerdas cuando me mandaban a la cocina? Aprendiste a comer. ¿Por qué? Frente a un espejo. Sí. ¿Y tú la sentabas frente al espejo para que aprendiera a comer bien? No, para que viera lo mal que se veía comiendo mal. ¿Y qué hacía? Así. Se comía medio plato de risotto en la boca. Por lo tanto, olía de este porto en la boca. Entonces le dije, mírate al espejo. ¿Cómo te ves? Con la boca bien abierta y con poca comida que la entreabla. Entonces así aprendió. Pero bueno, tú eras igual de traviesa, pero tuviste una vida distinta a la de Pancho, ¿no? Sí. En primer lugar, tenía un hogar muy bueno. Mira. ¿Y tú no le diste un hogar muy bueno? No, porque hubo separación. Tus padres nunca se separaron. No, no se separaron, sino que vivían con mi abuelita. Nunca hubo, nunca los oí ni siquiera discutir. Mira. Crecí como pensando que la vida era color rosa. Pero te pusieron en un internado, algo que no hiciste con tu hija. No, pero tuve una resiliencia importante. Pero cuando me pusieron en interna, la primera semana lloré, me dejaron sin salir. La segunda semana lloré, me dejaron sin visita y sin paquete. Qué terrible, una cárcel. Ah. Entonces, sí, no lloran más. Mira. Y tú no llorías, pero... Pero me dediqué tres años a molestar a las monjas. Ah. ¿A vengarte? Hasta que me echaron. Ah. Dice que también le echaron del colegio. Pero aprendiste a controlar tus emociones, ¿eh? Claro. Ahora, después de adolescente, de adulta, ahora me doy cuenta que fue un gran aporte mi internado. Mira. Salud. Hay cosas que no se pueden modificar ni cambiar. No, lógico. Salud, Pepina. Salud. Y entonces volvamos a la historia de amor tuya. Yo quiero saber cómo conoces al papá de esta niñita. Mira, fui a La Moneda. Cuéntala la verdad, Rosa. Cuéntala. Me comí. Fui a La Moneda a proponer. A La Moneda. Pero ¿por qué fuiste a La Moneda? Yo tenía muy mal trabajo. Ya. ¿En qué trabajabas? Ganaba poco. Ya. Bueno. La... La... La biblioteca. Ya me había separado y tenía dos trabajos. Entonces, un amigo me dijo, mira, anda a La Moneda y vamos a Isla de Pascua y hacemos un especial de cine. Qué lindo. Entonces yo fui a La Moneda y quien me atendió fue tu papá. Ah, mi papá era el jefe de campaña de Freddy Papá. Él había hecho la campaña de la democracia cristiana. Entonces, fui dos veces y parece que yo le gusté porque me tramitaba, me tramitaba, me tramitaba. Quería que volvieras y que volvieras. Que volviera y volviera. Entonces la tercera o cuarta vez yo le dije, esto no camina. Así que no se va a hacer. Punto. Me fui. Y como me había pedido teléfono de todo, me llamó y me dijo que estaban pensando, pero que necesitaba verme. Bueno, me contó que estaba separado, empezamos a salir y yo estaba súper feliz. Ya, perfecto. Y se casaron con este publicista, este hombre muy vinculado, muy inteligente. No era bonito, pero era muy inteligente y sumamente culto. Sí. Entonces yo me entretenía a morir. Pero obvio, obvio. Tenía una gran gracia, tú no necesitabas conversar. ¿Por qué? Porque te entretenía con lo que él hablaba. Ah, tú no necesitabas conversar, pero él te hablaba. Claro, me contaba todo, entonces yo pasaba entretenidísima. Oye, cuando nació la Francisca, quedé... En primer lugar que no existían las eco. No, era una corneta. Mi mamá me decía. Entonces el doctor me dijo, hombre. Ay, le dije, me va a complicar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo voy a tener que recordar de historia, hablarle de historia para que crezca bien varonil, etc. ¿Y qué prefiero? Una niñita. ¿Pero qué le voy a hacer? Pero si tiene dos. No, le dije, yo preferiría una niñita, pero voy a estar contenta con un hombre. Y cuando nació me dijo, Pepina, no es hombre, es niñita. Y yo dije, menos mal. Mira. Fue una felicidad, no me da más la Panchita, era muy linda. Sigue siendo muy linda. Porque tenía los ojos bien azules. Y bueno, te llega la niñita que estabas esperando. Fue como la muñeca, jugaba todo el tiempo. Fue muy bonito, era muy bonito. Ya. Pero era simpática, alegre. Sumamente simpática. Mira, se levantaba. Inteligente, bondadosa. Tipo a los dos años y medio, como a los dos años y medio, tres años, me decía, córrete. En la cama. Ah. Entonces yo me corrí y la dejaba subir. Más. Más. Pero ¿por qué? Vengo con una amiga. Ay, no. Sí. Entonces tenía que darle paso a la amiga. No, o sea, era mi regalona. Yo siempre he creído que eso es como amigo imaginario que tienen los niños, son como ángeles que los niños ven. Seguro. Pero no, no, si tú lo veías. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú los veías? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Tenía una amiga. Mira, yo he tenido momentos en mi vida que he tenido conexión, así que te digo, te va a pasar esto. Y pasa. Pero tengo que tener una conexión importante, como con mi mejor amiga. Entonces yo creo que los niños también tienen como ciertas conexiones como con otras dimensiones. Es que... ¿Con duendes? Con los duendes. Pero tú veías a esta amiga y seguro que la veías. O sea, la parí de pajo con la Carolina. Hasta tenía nombre. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No. Carolina. Y yo me llamo Cecilia Carolina, te lo digo así. Imagínate. Cecilia Carolina. Se llama Carolina. Y la sola, mi hermana mayor, me dice que yo siempre lloraba en el auto. ¡Ay, la Carolina, viene en la maleta! ¡Viene en la maleta! ¡Ah, no te puedo! Jugabas mucho con ella. Además que, bueno, la malcriaste porque ella ya me lo contó. No tanto, pero... Pero ¿cómo que no tanto? Ella era muy cariñosa, muy cariñosa. Yo trabajaba... Pero hacía lo que quería esta niñita. Mucho. Manguereaba a los compañeros en el colegio. Era muy regalorna. Se te escapaba por donde fuera. Sobre todo en bicicleta. ¿Ves tú? Es muy buena persona. Además, siempre ha tenido buen corazón. Yo me acuerdo de chiquitita. Como yo la vi muchas veces. Cuando ella viste ahí al lunes. Sí, también. Pero yo te conocía de antes, cuando era niñita chiquitita, amorosa. Siempre preocupado del otro. Y hay varias anécdotas. No, era muy cariñosa. Fíjate, mi mamá se celebraba Santa Rosa. Sí. Ella tenía como tres años. Claro, entonces ponía los platitos. Sí, la abuela. Miraba y decía, sí me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Y los llenaba de mermelada. Con una cucharita chica. Entonces lo repartía a todas las amigas que le gustaban. De mi mamá. Ah, ella. Ella. Y especialmente la tía Fresia. Mira. Es que era graciosa y me prestaba su anillo. Siempre estaba llena de anillos. Era una mujer muy interesante. Así que te tiene que haber llamado la atención. Pero ella tenía una cosa con el desposeído, con el que tiene menos. Pasaban por el lado a pedirle no sé qué. Ella ya era capaz de sacarse lo que tenía puesto. No, si no lo regalaba todo. Todo lo regalaba. Pero regalaba todo. Por ejemplo, si pasaba alguien que pedía azúcar y decía, ah. Y tú decías, no, azúcar no tenemos, porque tenemos un barril de miel. Ay, no. Y le regalabas miel. Bueno, tú sabes que yo era muy parecida. Sí. Peleas con mi mamá muchas tuve. Hasta el día de hoy tiene buen corazón. No, pero nunca has mentido, nunca has soportado la mentira. Y aclaras inmediatamente. En el colegio te pasaba. Por ejemplo, decía, señorita, esta materia no me gusta. No. Me va a perdonar, pero tengo muchos sueños. Pasemos a la página. Y se iba al hulto, juntaba los avetes y se ponía a dormir. Pero tú lo encontrabas gracioso, ves tú. Yo no, pero las profesoras no. Sí. Porque estaban desesperadas. Yo lo encontraba, me reía, pero me contenía, porque si no, se me estaban llamando por eso. Pero cómo no acercó, porque esto no me gusta. Pero, ¿cómo fue cuando ella te dice, mamá, quiero ser actriz? Porque primero quiso ser, ¿no es cierto, modelo? No, tuvo un quiebre por un pololeo fracasado. Era chiquitita. 16, 15, entonces fuimos a un psicólogo. Entonces el psicólogo me dijo que estaba con depresión. Entonces cuando salimos yo le dije, mira, hay dos caminos. Me acuerdo perfecto. Si tú vives depresiva, vas a pasar internada, internada. Y yo no tengo dinero para eso. Y la otra posibilidad es que tomes la rienda de tu vida, pienses seriamente, ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida? Entonces yo le dije, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer tú, Panchita? Entonces me dijo, yo quiero aparecer en televisión una vez en mi vida, pero en todo Chile. Mira, como mi papá no me dejaba. Claro. Entonces yo le dije, ya, yo te voy a acompañar, tienes que estudiar, estabas terminando los estudios. Tienes que estudiar teatro. Pero por el momento vamos a empezar a... Yo te llevo a las primeras sesiones para ser modelo de cualquier cosa. Pero tú estabas así. Entonces yo me acerqué y le dije, mira, Panchita, mujeres lindas, niñitas lindas y miles. Lo único que identifica a una de otra es la sonrisa. La actitud. Y exactamente a tú te distingue por la sonrisa y los ojos. Si tú no sonríes, vámonos a la casa. Es verdad que la actitud. O sea, cuántas mujeres físicamente hay mejores, pero su actitud las hace poderosas. Pero por supuesto. ¿Te acuerdas tú que cuando te dijiste eso? Me acuerdo, mamita, me acuerdo que me dijiste. Eras bien chiquitita. Yo le dije, mira, no. Si tú sonríes, te pasas el alma. Por supuesto. Y tocas al otro. Veamos algunas imágenes para recordar a tu hija cuando se hizo actriz. Irrumpió en todo Chile con sus roles. Mira, vamos a ver aquí unas imágenes. No sé exactamente el nombre de la calle, pero lo que sé es que quiero acercarte a la escuela. Mira, lo que tenés que hacer es cruzar la calle y tomar una micro que venga de arriba. Y que diga Alameda, Estación Central, Pajarito. Hola, Florita. ¿Usted sabe cuánto falta para la escuela militar? ¿Para dónde? Hasta el día de hoy son amigas. Pero, mi hijita, eso queda para el otro lado. Tienes que bajarte y tomar algo por el américo de esposio, providencia, no sé. Te equivocaste. ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! ¿Quiénes son las dueñas del carrete? ¡Nosotras! Tan hermosa. Mira la linda. Mira la panchita, qué linda. Este es mi tesoro. Andrés Betancourt. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Cuando la viste en televisión y que además era como... Pero te creas, no hacía el gran esfuerzo. No, por supuesto que no. Porque ahí era igual como era ella. Sí, al final sí, pues traviesa, irreverente. No, traviesa, decía, no se movía igual. En la otra serie, tú eras muy parecida al personaje. Sí. Muy parecida. Pero independiente de eso, la viste alcanzar la fama porque en cinco minutos se convirtió en un suceso esa teleserie. Oye, nunca. No sé por qué. Yo me acuerdo que se hizo tan famosa que tú subías a un ascensor y a una niñita y decías, yo quiero peinarme como la Katy Vinter. Mamá, no, me tiene como que hacer el pelo para allá, el pelo para acá. Después íbamos a un supermercado y yo decía, pues Panchita, ¿por qué te quedas ahí conversando con niñita, mamá? Ni siquiera las conoces. ¿Con quién estabas conversando? No, es que me estaban pidiendo un autógrafo. Ah, de veras que eres famoso. Se me olvidaba completamente. Y me llamaba la atención. Y decía, de veras, de veras. Se me olvidaba. Como que he encontrado natural la fama de la pancha. ¿Y cómo defines a tu hija hoy? No, es otra niñita. Estaba centrada, tranquila. Pero me gusta la personería de la Francisca. Revisando tu historia, Pepina, hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, porque para una persona vivir el diagnóstico de cáncer de un ser querido o de una persona cercana es muy, muy, muy fuerte. No sé por qué razón no me asusté. Y tú finalmente. Y que yo sabía que tenía cáncer. ¿Cómo vas a haber sabido? Porque tenía mucho cansancio. Mucho. Yo era una persona activa como la Francisca. Iba para allá, iba para acá, iba para allá con setenta y tantos años. Bueno, yo no le di importancia y me vine al garrobo. Y de repente no pude caminar. Y me consiguió ahora con todos los, el J. Aguirre, con todos los médicos que diagnosticaban en la alemana. ¿Ya? Y ahí confirmé. Entonces cuando yo dije, no voy a morir, como murió Tito. Que mis tres hijas lloraban por todos lados. Nunca tuve vómito, nunca tuve. Mira. Bueno, y después me alimenté como correspondía. Es que sí. Esos jugos y todo lo que comía al vapor. Ah, sí, porque la... Para no perder nada en el agua. Sí. En vez de bajar, engordé cinco kilos. Pero lo más importante es que te resultó. No, sí. Yo me propuse, yo creo que... Y además nunca sentí susto. Tú me viste alguna vez asustada, congojada. No, sí, yo le conté a la Cecilia que yo la veía como que tenía como una tranquilidad en mi corazón. Que no estaba como con miedo. Y además que no tenía, ¿cómo le iba a demostrar susto? Claro. Me propuse. Estaba tranquila, estaba feliz en la clínica. No, porque uno tiene que proponerse las cosas. Las logras. Sí, sí, por supuesto. Mira tú. La voluntad es muy importante. Yo quiero mostrarte aquí, Pepín, algunas cosas. Voy a dejarla. Ahí. Tenemos un álbum con fotos, ya le mostramos a tu hija, pero aquí tenemos otro para ti. Sí. Fue antes de tener a la Francisca. Mira, ¿qué recuerdas de esa época? Bueno, recuerdo. ¿Sí? Sí. Y aquí... Mira qué linda esa foto que nos hicimos. Mira qué linda, Michelle. Con la cloveta en chiquitita. Sí. La manda, el domi, la puca. Ah, ¿este algo va a ser para mí? Sí, este es tuyo. ¿A ti? Precioso. Este es tuyo. Es tu perro bulldog. Mira. Londres. En Londres. En Londres. Mira qué lindo. Divina. ¿Y aquí? Ay, aquí están mis tres hijas. Ay, déjame mirarla. Yo estoy orgullosísima con mis hijas. Ay, la Alejandra, la Michelle. La Michu. Y ahí, la Francisca. Ay, sí, en la casa de garros. ¿Tú tienes tres años? No la tengo. Ay, pero mira. Mira. Mira cómo se han achicado los ojos, es impactante. Ay, Pepina. Pepina, pero esa es una foto muy bella con tu hija. Es linda. Grandes compañeras, ¿no? Sí. Además, la Manchita es muy cariñosa. Sí. ¿Buena hija? Sí. ¿Sí? Buena hija. No me puedo quejar. Y te regala algo y siempre es lindo. Obvio, si uno regala lo que más le gusta a uno. Tengo regalos tuyos que me fascinan. No, si le encantan. Fíjate que ahora... Que me trajiste de Lima, de Perú, es un sueño. Navega por el mundo digital de 3CC. Conoce nuestra programación. Disfruta de los mejores momentos de tus programas favoritos y entérate de las novedades que tenemos para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Lamichito rico! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3CC. Este verano te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana para recorrer Chile y sus hermosas playas. Y te entregaremos toda la información para que puedas ahorrar y disfrutar de estas vacaciones. Porque tu día juntos comienza mejor. Tu día juntos comienza mejor. Lunes a viernes a las 8 a.m. por el 13. Para entender mejor, un mundo cada vez más complejo e impredecible. Somos Tele 13. Infórmate junto a nosotros. De lunes a viernes, después de ¿Qué dice Chile? Sábado y domingo, después de Cultura. Más que noticias, somos Tele 13. ¿Son más las cosas que nos unen o las que nos separan? En el 13 hicimos un estudio y fuimos a visitar las casas de miles de personas. Buscamos en sus veladores, en sus clóset, refrigeradores, celulares y carteras para conocer sus gustos, secretos y costumbres. La idea, encontrar esas cosas que, a pesar de nuestras diferencias, nos unen como chilenos y chilenas. Unidos por nuestras diferencias. Unidos por nuestras costumbres. Unidos por el 13. Si quieres saber más, entra en unidosporel13.cl El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este peritoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13C. Esta noche, en Reportajes Tele 13. Abandonó dos carreras universitarias para abrazar la causa mapuche de grupos radicales. Soy un preso político. Yo soy un migración con dignidad. En medio de un atentado incendiario, golpeó y robó pertenencias personales a un trabajador. Me robó mi chaqueta, me robó mi cortapluma, mi teléfono, mi reloj. Esta es la historia de Emilio Berkoff, el supuesto weychafe condenado por narco. Emilio Berkoff, de weychafe a narco. Reportajes Tele 13. Esta noche, 21 horas. Más que noticias. Somos Tele 13. Este lunes, en Juego Textual. Y ese minuto fue como que hizo clic, y yo dije, no, echame a mi mamá. No hay nada más importante que el amor de la familia y la cercanía. Talentoso bailarín llega a aprender. Y la vuelta. Juego Textual. Este lunes, después de Tele 13, por el 13. Pronto, se enciende la pista de baile. Para traer de vuelta el talento por sobre la fama. Nueva temporada. Aquí se baila. Solo por el 13. En enero, el calor nos activa y nos invita a disfrutar nuevas experiencias con los estrenos de 13C. Emocionate con esta impactante serie documental y sus historias de expediciones a lo más profundo de los Andes en Andes Indómito. Junto a la veterinaria Genoveva Godoy, aprendamos más acerca de cómo relacionarnos y cuidar a nuestros amigos peludos en Suma Animal. Y acompaña a Carolina de Moraz y Alberto Álvarez en un recorrido por el mundo para conocer los avances en energías renovables y electromovilidad en Ruta Verde. En enero, descansa, disfruta y pásalo bien. Con 13C, cultura con otros ojos. El padre fingió su propia muerte y todos se volvieron en su contra. No estarás pensando en ir a vivir con nosotras, o sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Y cuando todo parecía perdido. Una inesperada ayuda vino a cambiar las cosas. Frescos o bollos rellenos por solo 2.000 wonks la pieza. Voy a heredar todos mis bienes. A Eun-sung. Esa chica será la heredera de mi compañía. Ahora sabrán de lo que ella es capaz. Sorpresas del destino. Gran estreno. Jueves 2 de febrero. Después de Gildiz por el 13. Porque ustedes lo pidieron, vuelve a mamá Chasquilla. Con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada, quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos Chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 13C y también por Señal Abierta. Juego Textual. Invitado, Rodrigo Díaz. Este lunes, después de Tele13, por el 13. Pero mira, esta es una noche especial y te tenemos también algunos mensajes especiales. Así es que miremos aquí... Para ti, mamá. ...estos videos. Hola, acá desde Bucón. Sé que este lugar te gusta mucho. Y te quiero decir que eres una mujer maravillosa. Ha sido una madre increíble. Mucho de lo que yo soy te lo debo a ti. Un gran ejemplo para mí. De fortaleza, de lucha, de trabajo. Ha sido una gran maestra. Mira. Y nada, solo que te quiero mucho. Que espero verte pronto. Y que sigamos disfrutando momentos lindos juntas. Besito. Hola, Nora. A mi tesoro. Me gustaría mandarte un gran saludo. ¿Qué ves? Joaquín. Desde aquí de Belén. Mi querido hermoso. Y darte las gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Por todas esas recetas extrañas. Con harto eucalipto y con harto propóleo. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Hola, mi nonita. Bueno, primero, agradecerte por darme la oportunidad de tenerte en mi vida. Me considero una persona súper afortunada por quien tú eres. Porque creo que de alguna manera tú has pavimentado mi camino y el de tus nietos. Eres una mujer con mucha gracia. De pies a cabeza. Tienes una belleza intrínseca que se contagia con tu presencia. Y has sido un referente para mí. Muchos aspectos. En aspectos personales, aspectos profesionales. Y bueno, muchas otras cosas que voy a estar siempre agradecida contigo. Y te adoro. Te mando un beso enorme. Adoro a mis nietos. Tus nietos y tu hija Michelle. Bueno, no es el único que tenemos. Tenemos también a alguien especial que quiere saludarte. Es un tesoro. Le amos. Mira. Yo fui muy feliz en su casa. Adoro, no puedo creerlo. Ay, con lo que la quiero. 50 años. Y lo pasé estupendo. Me llevaban a comer empanadita. Me llevaban a los restaurantes a comer. Lo pasé feliz en su casita. Ay, no. Todos decían, la Lucy, la Lucy. Si se sentían mi voz, estaban felices. Y usted fue muy buena patrona. Muy buena patrona. Muy buena. Y la Panchita igual. Fue buena persona. Era media loca. Loquita, pero... No pasaba. ¿Qué más puedo decir de usted? Yo creo que todas las flores que hiciste en el mundo... Tú, 50 años con nosotros. ... porque fue muy buena patrona. Todas las flores fue usted. Me ayudó en todo. Igual que la Alejandrita me ayudó con la casa. Me ayudó a construir esta casa donde vivo. Si no hubiera sido por ella, no habría tenido esta casa donde vivo. Un abrazo muy fuerte para la señora Pepina, que yo la quiero mucho. Y para la Panchita, la Alejandrita y la Michelle. Ay, mi Lucy. Ay, te llegaste a emocionar hasta las lágrimas. Uno sentía la voz de la Lucía, loca, la loca, ahí viene la loca, me decía a mí. Yo, cállate, Lucía. Ahí mi amigo me ponía en vergüenza. Ay, tú venías a ver a la loca pancha, le decía a todo el mundo. Yo, cállate. Lina la Lucía. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos años? Como 50 años en la casa. Y como dijo ella, sentíamos la voz de la Lucía y nos poníamos contentos todos. Lucía, una mujer maravillosa que compartió 50 años de su vida con ustedes, vivió con ustedes, tuvo a su hijo, creció con ustedes, Andresito. Y yo tengo otra sorpresa más. No. Sí. ¿Verdad? Andresito. A ver. Fueron a la casa. Quiero darle un fuerte abrazo a la distancia, agradecer todos los años que nos ha dedicado a nuestra familia, a mi mamá, a mí en lo personal, a ayudarme en los estudios, a mi mamá a tener su casa propia, en fin, siempre han estado presentes ustedes. Y si hay que describirlas de alguna manera, yo creo que la mejor palabra que la identifica a ustedes es la filantropía. Es porque es un ejemplo a seguir. Y ojalá la tengamos por mucho tiempo más con nosotros porque es una gran persona. Un beso y un fuerte abrazo. Mi mamá le encanta arreglarle la vida a la gente. Qué lindo. Le encanta. O sea, mira, ¿sabes qué? Tú en vez de trabajar esto, si tuvieras un carrito de hot dog o de completo, tú ganarías 600 mil pesos más. Lo que te permitiría pagarle un colegio, pagarle la universidad, rendar algo mejor. O no, mamá. Es muy práctica y muy ordenada. Lo aprendí muy chica. Mi padre decía. Era lindo lo que me decía mi padre. ¿Qué te decía tu papá? Dicía, mira, tú cada vez que haces el bien, por ejemplo, me decía, si subo una viejita en la micro, en el bus, en el tranvía, porque en ese entonces había un tranvía. Y le das el asiento. Y ella como viene con dolores, con todo. Te mira y te dice, gracias. Gracias. Esa gracia se llena tu corazón. Y cada vez vas a ser más feliz. Es verdad. Es que es cierto. Y tú, bueno, pues si te ha comprobado. Ahora. Pero en ese entonces era un pensamiento. Y así me enseñaba esto y esto. Yo subía a un tranvía y era chica, seis años, siete años. Entonces subía una viejita, le iba a dar al asiento y me decía, pero ¿de dónde te vas a firmar? Me decía mi mamá. Ahí, como todos tienen un fierro, le daba el asiento y me sujetaba así. Sí. Pero ya sé, mi corazón está mejor. Yo llegaba a uno y mi papá le decía, mira, di dos veces el asiento. ¿Cómo estará mi corazón? Por las energías. Qué lindo. Que tú recién gracias. Sí, pues son gracias. Gracias divinas. Es verdad. Gracias, por favor, y gracias. Sí. Siempre. Pepina, bueno, estos han sido unos regalos que te hemos hecho con mucho cariño. Estoy feliz, dichosa, dichosa. Tu hija preciosa te ha querido homenajear esta noche y yo también te he querido. Gracias, realmente te agradezco esto. Sí, lo he hecho con tanto cariño. Estoy emocionadísima. Tú le has dado un ejemplo que es imbatible a ella. Más allá de lo que le dices, tómate el limón con él, no sé qué. Todo lo que tú le has enseñado, se lo has enseñado con tus acciones. Es verdad. Y se acerca un momento muy especial porque ella te tiene un regalo maravilloso. Pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerte un pequeño regalo, modestamente. Le encanta. Con todo mi cariño. De parte mía. Sí. Sí. Un regalo de la Cecilia para ti. Mío, mío para ti. Eres un tesoro. Mío para ti. ¿Lo puedo abrir o no? Por supuesto, me encantaría. Son parte de las cosas que yo diseño y que realizo hace mucho tiempo. Ah, no te puedo creer. Sí. Estás feliz. 15 años que llevo trabajando con Falabella, haciendo todo lo que me gusta. Sí lo sé, sí lo sé. Mira, a ver. Yo tengo unos sueltos. Me caigo muerta. Ay, no, qué tierna. ¿Ves? No. Qué lindo. Esas son las carteras que te gustan. Que es muy útil porque... No, yo no uso carteras grandes. Es chiquitita para lo justo y lo necesario porque si no uno la llena de pura mecera. No, no necesita nada más. Por teléfono y una billetera y las tarjetas. Eso le gusta a ella. Eso no más. Yo uso puras carteras, chica. ¿Ves tú? Y esta es una, igual a la que tengo puesta. Una camisita de lino. Lo preferido. Oye, maravilloso. Maravilloso. De todo mi gusto. Y aquí tiene un perfume también. No te puedo creer que tiene perfume también. Se llama Regina. ¡Regina! Me encanta. Que tú sabes lo que es Regina. ¿Reina o pepina? Reina. Que suena y rima con pepina. Reina. Regina pepina. Para la reina del hogar. ¿Ves tú? Gracias. Te pasaste. Y qué buen nombre, Cecilia. ¿No es cierto? No. Para los 35 años del mismo universo. Porque yo, si hay algo que tengo claro, es que la belleza es del alma. Sí. Y si hay mujeres corajudas, con un alma, pero inquebrantables, son las mujeres chilenas. Y cuando yo salí de mis universos, me di cuenta que era por esa fuerza que uno lleva en el corazón. No por mis atributos físicos. Y cuando se cumplieron los 35 años, dije, voy a hacer un perfume que se va a llamar Regina. Es que eso es verdad, Cecilia. O sea, yo me acuerdo que yo era chica cuando me ganaste el mini universo. Tal vez no era la más linda. No, pues. Pero agarraste el... O sea, primero saliste caminando. Actitud. O sea, no habíamos visto ni una chilena que había caminado de esa manera, se había dado vueltas. O sea, agarraste el micrófono y te pusiste a hablar inglés. No, o sea, una actitud, una seguridad, que una seguridad al alma es un don también. Y tú tienes que saberlo muy bien, porque la vida es pura actitud. Porque esa actitud que tú tuviste para enfrentarte al cáncer fue la que te salvó. La misma que salvó a mi hijo. Porque solo con actitud uno puede modificar la vida como se presenta. Se modifica. ¿No es cierto? Y se modifica. Sí, exactamente. Se modifica. Y tengo un regalo más. Oye, te lo agradezco, pero muchísimo. Me encanta. Después te voy a dar un beso. Ya, dos. Estás feliz. ¿Y este que también es para ti, se lo doy a tu hija o te lo doy a ti? No, a ti, a ti, a ti. A ti, pa' ella, pa' ella. A las dos, pero ábrelo tú. Ya, yo lo abro por las dos. Ya. Si es demasiado bonito, me lo llevo. Te lo llevas, mamá. Siempre te llevas todo. No, es que me encantan los recuerdos. Feliz, lléveselo, mamita, lléveselo. Ay, qué lindo. Lo van a disfrutar mucho tus hijas también. A ver. Ay, concha. Me encanta. Por ejemplo, este... Esta es la caja. Esta es la caja. Acá se abrió. Coloco, me encanta. No, no te mueres lo digo que esto. No, te va a encantar. No, pero si algo maravilloso, te lo dejas tú. No, es que te va a encantar. Además, para la Chloe. Sí. No. No te va a encantar. Amor, para ti. No. ¿Sabes por qué? Es que mira, no, es que mamá. Es para ti. Te va a morir. Los maquillajes de la Cecilia. Mira qué lindo. Qué lindo. No, es que se pasó el estuche, Cecilia. Los compartimos. Pero ahora sí. Qué lindo. Qué lindo. Esto es para jugar a las muñecas. No, la cloza. Ahí están también. No quiero que ni los mire. Eso es para la cara. Además, que también sirven de sombra. Y también sirven de sombra. Pero son para iluminar los puntos. Oye, pero ni que fuéramos reina. ¿No es cierto? Mira, los ruchos. Los ruchos. Todo, los pinceles. Me encantó. Me encantó. Una joya. Una joya. ¿Viste? Pero todo esto es con mucho amor, Pepina. Porque este programa de eso se trata. De compartir, de decirnos cuánto nos queremos. Y algo muy importante que pocas veces se hace. Que es dar las gracias. Así que yo te agradezco a ti por estar aquí con nosotros. Yo te agradezco mucho. Y ahora es el momento preciso para que tu hija te lea algo muy especial que ha escrito con mucho amor. Mamita. Me van a hacer llorar. Ay, qué linda carta. Me voy a rugar con las... No, pero la lágrima de la iría no rúga. No rúga, no rúga. Y a esta altura, mamá, a los 89 años, rugarse. Es un chiste, tontona. Tú crees que me importan. Ella te lo va a leer, mira. Yo te lo voy a leer. Querida mamá. Ya volvemos. Porque ustedes lo pidieron, vuelve a mamá a Chasquilla. Con más tips y datos que nunca. En esta nueva temporada, quiero inspirarte a renovar los espacios de tu casa. Y también te enseñaré a reparar esos viejos muebles o electrodomésticos que tienes olvidado y que estás pensando en desechar. También pondremos a prueba algunos límites relacionados a esos antiguos arreglos Chasquilla. Y para terminar, te recomendaré algunos de mis productos favoritos que son fundamentales para realizar cada uno de mis proyectos. Todo esto y mucho más en una nueva temporada de Mamá Chasquilla. Nos vemos pronto por el 13C y también por Señal Abierta. Juego Textual. Invitado, Rodrigo Díaz. Este lunes, después de Tele13, por el 13. ¿Cómo están, amigos y amigas? Soy Verne Núñez y tengo notición. Sí, para ti, fanático, fanática. Vuelve la nueva temporada de Bendito Lunes en el 13C. ¡Aplausos! Oh, repeticiones, son repeticiones. No hay nueva temporada, no hay contrato, no hay pan. Invitados de lujo, juegos y el mejor humor con Verne Núñez. Este verano, los sábados y domingos a las 23 horas. Solo por 13C. Oye, ¿y si volvemos a hacer Bendito Lunes? ¿Son más las cosas que nos unen o las que nos separan? En el 13C hicimos un estudio y fuimos a visitar las casas de miles de personas. Buscamos en sus veladores, en sus clóset, refrigeradores, celulares y carteras para conocer sus gustos, secretos y costumbres. La idea, encontrar esas cosas que, a pesar de nuestras diferencias, nos unen como chilenos y chilenas. Unidos por nuestras diferencias. Unidos por nuestras costumbres. Unidos por el 13. Si quieres saber más, entra en unidosporel13.cl El pisco es el mejor destinado del mundo. Acompáñanos a descubrir los secretos de este peritoso. En la segunda temporada de Alambique, la ruta del pisco. Siempre por el 13C. En enero, el calor nos activa y nos invita a disfrutar nuevas experiencias con los estrenos de 13C. Emocionate con esta impactante serie documental y sus historias de expediciones a lo más profundo de los Andes en Andes Indómico. Junto a la veterinaria Genoveva Godoy, aprendamos más acerca de cómo relacionarnos y cuidar a nuestros amigos peludos en Suma Animal. Y acompaña a Carolina de Moraz y Alberto Álvarez en un recorrido por el mundo para conocer los avances en energías renovables y electromovilidad en Ruta Verde. En enero, descansa, disfruta y pásalo bien. El padre fingió su propia muerte y todos se volvieron en su contra. No estarás pensando en ir a vivir con nosotras, ¿o sí? Y cuando todo parecía perdido. Una inesperada ayuda vino a cambiar las cosas. Frescos o bollos rellenos por solo 2.000 wonks la pieza. Voy a heredar todos mis bienes a Eun-sung. Esa chica será la heredera de mi compañía. Ahora sabrán de lo que ella es capaz. Sorpresas del destino. Gran estreno. Jueves 2 de febrero. Después de Gildiz por el 13. Esta noche en Reportajes Tele 13. Abandonó dos carreras universitarias para abrazar la causa mapuche de grupos radicales. Soy un preso político y asumo mi prisión con dignidad. En medio de un atentado incendiario, golpeó y robó pertenencias personales a un trabajador. Me robó mi chaqueta, me robó mi cortapluma, mi teléfono, mi reloj. Esta es la historia de Emilio Berkoff, el supuesto weychafe condenado por narco. Emilio Berkoff, de weychafe a narco. Reportajes Tele 13. Esta noche, 21 horas, más que noticias. Somos Tele 13. Estás viendo Todo por ti con Cecilia Boloco. Me siento tan agradecida de ser tu hija y de haber tenido una madre como tú. Para mí, uno de los grandes ejemplos que me diste como mujer es querer y ser leal con otras mujeres. Desearles el bien y siempre estar por el lado de nuestro género. Ahora miro mi niñez y siento que todo fue perfecto. Gracias a tu ejemplo de mujer trabajadora, madre y dueña casa, he podido tener la independencia y mirar todo como parte de un crecimiento y experiencia de vida. Gracias, infinita, por apoyarme en mis sueños y mis derrotas. Gracias a ti, sé que esta última no existe. Solo son el camino para ser cada día un mejor ser humano. Gracias, mamá. Te amo mucho. Gracias, mamá. A ti. Qué linda. Yo nunca te enseñé nada. Yo quería... Solamente observarte. Te enseñaste con el ejemplo, mamita, que eso es lo más importante. Sin lugar a dudas, quiero brindar por ti, por Pancha, pero sobre todo a través de ti. Un millón de gracias. Por todas nuestras madres, porque como tú dices, yo no te enseñé nada, pero no saben... No, verdad. Ustedes... Tal vez lo cuento. No, no, no. Lo cuento que contaba. Tú sabes cuál es la manera de enseñar más maravillosa y más efectiva a través de las acciones. Entonces, los hijos aprenden por el ejemplo. Y el ejemplo tuyo ha sido de una madre y de una mujer luchadora que se enfrentó a grandes pruebas y que salió adelante por una maravillosa actitud. Sí. Con una fortaleza admirable, digna de tu amadito. Una tan joven. Cuando uno tiene la fuerza... Y tú me vas a decir que hoy no la tienes. No sé, yo siempre he pensado así. Algo le pasa a una hija. Yo cuidaría a los niños aunque fuera viejita. Cuando uno es capaz de enfrentarse a la vida, a la adversidad que venga, es por la fortaleza del alma. No es por la fuerza física. Eso no nos distingue como seres humanos. Eso nos clasifica. Pero lo que nos distingue es la fortaleza del alma. Aquella que nos hace triunfar sobre las pruebas más duras de la vida. Y tú has triunfado y has llevado a tu niña también a triunfar. Brindo por ti y por esa fortaleza, Pepina. Gracias, un millón. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo programa. Tú tienes mayor fortaleza que yo. También la tienes. Buenas noches y gracias por estar ahí. Perdón, oye, perdón. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero el vida! ¡Cecilio Boloso! ¿Por qué quieres hacerle el homenaje a tu mamá? Porque para mí, mi papá y mi mamá son uno solo. Ella forjó a la familia y ha sido muy hábil para lograr que siempre se mantenga unida. ¿Te hacían mucho cariño o no? La verdad que no. No. No.